Hola que tal mi compa acordeonista, en este tutorial vas a aprender a tocar el tema Alaska Una muy buena colaboración de Grupo Firme con Camilo Este tema está tocado en un acordeón de Fa en tono de la bemola, así que comenzamos Presta muchísima atención el fuelle porque vamos a estar abriendo y cerrando constantemente Pero comenzamos aquí Desliz Voy hacia adentro Hacia afuera Voy hacia adentro Mi compa acordeonista si tú quieres una segunda parte de este tutorial con todos los arreglos de la canción déjamelo en los comentarios Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video, si tú quieres ver más tutoriales de Wapangos da click aquí Y también te invito a que accedas completamente gratis a mi curso en acordeón de Fa dando click aquí